Hoy contamos en la institución con tres pisos exclusivamente para hacer todo lo que es consultorios externos. Podemos decir que contamos con 140 médicos de todas las especialidades. Tenemos pediatría, tenemos ginecología, que hoy estamos avanzando mucho en ginecología. Hemos hecho el primer departamento de la mama. Tenemos cirugías laparoscópicas ginecológicas. Tenemos todo lo que es cirugía general por video, por video laparoscopia también. Tenemos traumatológica también por video. Hoy contamos más o menos con unas 25 especialidades médicas. Es uno de los centros más completos en el centro del país. Hoy estamos dentro del medio como centro ambulatorio y como cirugía ambulatoria, además de lo que es el centro diagnóstico por imágenes. Gracias. 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 Gracias.